Yo nací en el seno de agricultores, en Adra. Me casé y mi novio tenía invernadero y ya me incorporé con él, hace 22 años. Estamos los dos al pie del cañón, desde que amanece hasta que nos echa la noche. Yo me encargo de lo que es el riego, lo que es el zupato, lo que es el malabonado, lo que es la alhóndiga. Y ella se carga más de lo que es el papeleo de los trabajadores y todo eso. Cuando tenemos a lo mejor que hemos plantado, está la plantación pequeña, pues yo me encargo más de la casa. Pero ahora cuando estamos en plena producción, pues ellos me ayudan a los niños. Tengo un niño de 18 años y una niña de 13, pues ellos también colaboran. Y cuando puede, pues sobre todo el de 18 años, la niña no, porque todavía es pequeña, pues viene y también le gusta ayudarnos. Están estudiando, el niño de Ingeniería Informática, la niña que quisiera ser notaria, pero a ellos le gusta el campo. Entonces ellos dicen que ellos se van a encargar, pues dentro ellos tendrán sus trabajos, pero que se van a encargar del invernadero. Creamos frutos que no hay en otros sitios. De sabor, de calidad, de poco se echa todo. Entonces, es que nosotros, Almería, por referencia a calidad. Esto, para ganar dinero, los primeros que tenemos que ganar dinero somos nosotros, porque la inversión la hacemos nosotros. Y somos los olvidados. Es que el agricultor, es que el agricultor, esto me pone a mí hoy día, para ponerlo en marcha, a lo mejor 65 céntimos de gasto. A lo mejor el año pasado había 42, 43. Entonces yo tengo que percibir para poder otra vez plantar de nuevo. Si no, y somos ellos, uy, no, todos quieren dinero, pero los primeros que tenemos que, es lo que yo le digo, antes de ganar tu dinero tengo que ganar. Es plástico, estiércoles, le echamos un año si otro no, desinfectes, la mano de obra, que son, a lo mejor, tomate se lleva de mano de obra en nosotros 33.000 euros. Y porque el nuestro no lo contamos. Son dos. Es mucha inversión. Ella y yo, eso no lo contamos. Con nosotros dos, aquí trabajan en el invernadero, cinco personas. Ahora tenemos tres personas, luego cuando ya en febrero ponemos las sandías, nos quedamos y yo llevándolas. A la hora de recolección, pues a lo mejor trabajan aquí 15 personas. Ahora siempre, desde hace 10 años, vienen las mismas personas a trabajar en mi invernadero. Son inmigrantes marroquí que llevan unos de 12 a 15 años aquí. Los números que los llevo yo. Sí, ella es un ordenador. Es que las cosas en el invernadero, entre 12, porque son muchas cosas, se gestiona muchas cosas. Muchísimas. Entonces se encarga, pues coge el abono, lo lleva al almacén, pues yo cuando hay que pagar, pues, pues, se encarga de unas cosas, yo de otras. Y esto lo que puedo hacer, lo gestionar. Lo mismo la casa que el invernadero. O un todoterreno. Todo. No le tengo que decir nada. Es de, pues, que se ha podido quedar, por ejemplo, el domingo la casa no se ha venido. Pues que hay que limpiar polvo, se pone a limpiar polvo. O vengo con la ropa, pues yo me pongo, voy haciendo otra cosa, ya están doblando la ropa. Que no es que mande, ni él me mande, ni yo mande. Más que a un equipo. Y con los trabajadores igual. Vaya a su trabajo, nosotros nuestro, y ya está bien. Ya saben cómo funcionamos, saben con muchos años, saben cómo nos gustan las cosas, igual. Pero que yo me ha abierto el camino. Yo me pongo, van los tomates, yo me pongo en la de la partida. Mi marido está descargando, hay una cola grandísima. Y entonces yo, pues cuando ellos se levantan a la venta, y yo pienso que los tomates ni tienen boca, ni tienen pie. O sea que los pies y la boca de los tomates soy yo. Yo en la de la partida. Y es echando caja, para abreviar tiempo para volver. Y cuando me veían, como que no me escuchaba. Digo, mira, el dueño de los tomates soy yo. Yo creo que si muchas mujeres también se animaran como yo, pues sería mejor, porque hace falta. La verdad que a mí me orgullece ver estos tomates. Pues yo, luego el precio, pues casi siempre lo conseguimos, porque tenemos mucha calidad. Pero yo miro los tomates y me se olvidan todos. Pues es alegría. Entrando a mi invernadero, lo veo todo bien, pues yo es alegría. La familia es bien. La familia es bien, perdón, y las plantaciones y que vendamos. Y que estamos todos bien, se te ha salido eso. Es una satisfacción, pues criar estos productos, pues es una satisfacción para nosotros muy grande. Esto es vida. Lo que hacemos es producir alimentos de calidad. Y esto es lo mejor que pueden hacer. Que consuman productos no solo. Y esto es lo mejor que pueden hacer.